hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré dos posibles soluciones para cuando tu samsung galaxy no funciona el micrófono o el micrófono de tu samsung galaxy no funciona o no te escuchan cuando realizan una llamada ok bueno para ello vuelvo y repito te doy dos posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución es que cuando estemos con el teléfono en mano acá como estamos viendo en mi caso yo tengo un samsung galaxy grand prime pero la mayoría de los samsung tienen el micrófono acá donde estamos viendo acá donde estoy señalando y lo que vamos a hacer es buscar una aguja pero con mucho cuidado vamos a hacer estos pasos vamos a introducir la punta de la aguja pero suavemente porque si lo introducimos muy adentro podemos dañar el micrófono ok con qué finalidad realizamos esto pues para limpiar algún tipo de sucio que tenga nuestro micrófono del samsung galaxy le damos con cuidado con cuidado para que no vayamos a dañar la parte de adentro de este micrófono la segunda posible solución es que vayamos a aplicaciones o el menú como ustedes quieran llamarlo y vamos a la parte de ajustes luego de que estemos dentro de ajustes vamos a ir hasta abajo sí y le vamos a dar donde dice acerca del dispositivo de allí vamos a seleccionar la opción que dice actualización de software bueno acá nos van a aparecer varias opciones en algunos samsung galaxy les aparecen a parte de arriba como actualizar de forma manual o algo así pero en esta versión de samsung galaxy que yo tengo pues nos aparece como actualizar ahora y lo vamos a seleccionar recordemos que es preferible que se encuentre el wifi activado para que se haga la actualización de dicho software de manera más rápida y correctamente entonces cuando ustedes le den allí si les aparece alguna actualización por realizar pues le van a dar en actualizar para que se les quite este error ya que muchas veces recordemos que estas compañías realizan una serie de actualizaciones en cada software de cada teléfono entonces con la función de eliminar este tipo de errores en este caso es cuando el micrófono de tu samsung galaxy no funciona o no te escuchan cuando hablan